Muy buenas que tal soy Capiro399 y aqui estamos en la segunda parte del video tutorial del mod Electrical Edge, en la primera parte explicamos lo que eran los recursos, los cables y la parte de señal, en este video explicaremos la parte de iluminacion y las maquinas, una cosa que se me olvido comentarles es una interfaz muy útil para este mod, que podras acceder a ella pulsando la tecla X, que seria la que viene por defecto, si no es la X buscan o si tienen mod que pueden estar usando esa tecla pues van a opciones, en controles y lo cambian, bueno tenemos aqui lo que seria dividido asi por partes, hay cosas por ejemplo estan en la energía y luego estan en la iluminacion, bueno, aqui buscan el item que quieran saber cosas de, por ejemplo yo que se, la maquina, el horno eléctrico, y pueden ver el crafteo si tiene y alguna descripcion de él, asi que para los crafteos sobre todo esta muy bien si no tienen el not enough items, y para estas maquinas que ya veremos a continuacion para saber exactamente para que se usan, pero bueno esto lo veremos despues sin problema, bueno empecemos, vale, las lamparas y todo lo que es de iluminacion pueden funcionar de dos formas distintas, una opción es suministrandole un cable directamente, como puede ser esto aqui, suministramos con esto la energia, y con cable directamente a la farola en este caso, o podemos suministrarla a traves de este, de este item, se crafteo asi facilmente con 4 lingotes de hierro y uno de cobre, se llama lamp supply, y es como si fuese, como si por aqui administrasemos, para no tener que usar tanto cable, pues suministramos aqui, via inalambrica, las conexiones de electricidad, si vamos aqui a la interfaz, tenemos lo que teniamos con las cosas inalambricas, que son especificar del canal, y le tenemos tambien que poner un cable, aqui especificamos el nombre del canal, que queremos que tenga, yo le puse canal 1, para algunas lamparas, aqui por ejemplo, yo use esta, en cualquier lampara, o farola, o lo que sea que tengamos, tendremos esta interfaz, opcionar, aqui podremos seleccionar, si queremos suministrar la electricidad por el lamp supply, o por cable, si ponemos esta opcion, tenemos que aqui especificar el canal por el que queremos recibir la electricidad, y estos dos slots, son uno para las bombillas, que veremos a continuacion los tipos de bombillas que hay, y sus especificaciones, y un cable, nada mas, esto hay que ponerlo, tanto si lo suministramos por lamp supply, como por cable, eso, y al lamp supply tendriamos que proporcionarle la electricidad, en vez de proporcionarsela directamente a las lamparas, o farolas, pues lo hacemos al lamp supply, y el ya se encarga de distribuir la electricidad, a los que esten conectados a este canal, bueno, voy a explicarles, empezar primero por los interruptores, y ya luego pasaremos a las lamparas, y luego a los bombillas, por ultimo, tenemos 4 tipos, como ven aqui, el primero es low voltage switch, un encendedor de bajo voltaje, un encendedor de medio voltaje, un encendedor de máximo voltaje, y estos, aunque tengan la misma apariencia, son diferentes, esto seria un electrical breaker, bueno, esto funcionaria como interruptor normal, y con la llave, pues sirvira para darle la vuelta a girarlo, este lo mismo, vamos a ver, por ejemplo, si cogemos el de alto voltaje, no especifica nada, pero bueno, si tienen corrientes altas, pues deberían usar este, si tienen corrientes de, yo que se, 200 voltios, pues utilizarían este, y ya para 50, 60 voltios, este, este es normal tambien, este es del mismo tipo que esto, y este, ya cambia ahi la cosa, porque si le damos con el boton derecho, no se enciende y se, y se apaga, como este, sino que accedemos a la interfaz, en esta interfaz tenemos que poner un cable para que pueda funcionar, y tenemos, este seria el boton de encendido o apagado, ahora mismo estaria apagado, off, y si pulsamos, estaria encendido, y esto es bastante importante para que se encienda o se apague, aqui especificamos el minimo voltaje que queremos, que, si por ejemplo, un ejemplo para explicarlo mejor, si por ejemplo lo ponemos 20 de voltaje, si le estan llegando 10 de voltaje a este interruptor, se apaga automáticamente, ves, ahora mismo le esta llegando 0 de voltaje, porque no tenemos nada conectado, y si pulsamos no nos deja conectar, sin embargo, si ponemos el minimo a 0, que es lo que le esta llegando, pues si podemos encender y apagar, y el maximo, pues igual, si de repente le llega mas voltaje del que le indicamos, directamente se apaga, esto es muy util para prevenir pues explosiones, para una maquina que a lo mejor solo soporte 60 voltios, y de repente, pues le lleguen 100, pues para evitar explosiones, porque no soportaria esos 100 voltios, bueno, seguimos, ya esto les he explicado lo que es, vamos a pasar ahora con las lamparas, en primer lugar tenemos estos tipos de lamparas, la verdad que son feas, la verdad, pero bueno, parece, no se, son feas, deberian cambiarlo la verdad, pero bueno, estas lamparas, bueno, se esta haciendo de noche, vamos a hacer lo que sea completamente de noche, para encender a unas lamparas, para que vean que tal ilumina, aqui esta encendida, aqui no, vamos a apagar esta, estaria encendida esta, si, mas o menos ilumina bien, bien, tambien depende, la iluminacion depende bastante de las bombillas, ya lo veremos despues, pero bueno, lo que quiero enseñar es esta, esto se esta encendiendo asi por esta bombilla de aqui, porque, esta bombilla economica, la verdad que esta bastante bien, esta dos, aunque parezca la misma, no son exactamente la misma, esta se diferencia de la otra, porque podemos orientar la posicion de la luz, si ponemos de menos 90 grados, pues, parece que, bueno, vamos a apagar esta, si no, no se, esto, vean, ilumina mas hacia aqui, si ponemos una orientacion de 90 grados, pues, iluminará hacia esa zona, eso si que esta bastante bien, la verdad, aunque si pudiesen cambiar la interfaz, ya estaria perfecto, la interfaz no, la apariencia, bueno, luego tendriamos esta, esta conectado a una bombilla economica, por eso parpadea al principio y hace ese ruido, este esta muy guapo, porque tiene su propio movimiento, osea, no se mueve por viento ni nada, sino simplemente se mueve asi, pero, esta muy guapo, esta, bueno, las dos como vean, una es mas grande y otra es mas larga, mas corta, perdon, y por ultimo, de esta parte, todas se pueden colocar en cualquier sitio, osea, menos estas dos, estas dos siempre se tienen que colocar claramente en un techo, pero estas se pueden colocar en cualquier posicion, esta, la farola por supuesto que no, pero, y estas tres, tambien se pueden colocar en cualquier posicion abajo, en una pared, lo que sea, vale, pasemos a la farola, la farola esta bastante guapa, para ponerla en calle, o algo asi, esta muy guapa, y, esta, la misma interfaz, todas, exactamente, estas, las tengo conectadas por cable, para que vean como es, si aqui no ponemos cable, ven, no se conecta, aqui no sale cable, asi que si les falta se darán cuenta, a ver, la siguiente, pues, ah vale, esta conectada tambien, la economica, y, por ultimo, esta de aqui, robust slam, shocket, digo, no enciendio los crafteos, porque lo pueden ver perfectamente, sin el, not enough items, estos los crafteos, pues son bastante faciles de hacer, vamos a hacer, vale, perfecto, vamos a pasar ahora, ya por ultimo a las lámparas, a las bombillas, perdón, tenemos aqui clasificadas, en cuatro grupos, tenemos aqui los nombres, en ingles, y las especificaciones, que podemos ver perfectamente, si, ponemos el raton encima, y apretamos shift, esta seria el grupo de incandescente, serian, pues, las bombillas mas normalitas, tenemos, la pequeña de doce bloques, alumbraria unos doce bloques de longitud, osea cada lado, y las de otras, alumbrarian catorce bloques, una potencia de veinte vatios, esta de treinta y esta de treinta, las resistencias, y, eh, algo bastante importante, que es la duracion, serian unas ocho horas, eh, creo suponer, que son unas ocho horas, de juego real, no de horas de minecraft, porque es que si no, no durarian, ni un dia, osea, ni una noche durarian, asi que me imagino que serian, esto es importante, hay que tenerlo en cuenta, a la hora de gastar, eh, gastar luz, eh, porque si dejamos por el dia, las luces encendidas, pues, nos quedaremos sin bombillas rapido, de todas formas, los crafteos, pues, no son muy complicados, ademas obtenemos, por cada crafteo, cuatro bombillas, pasamos al siguiente grupo, las de carbón incandescentes, estas duran, muchisimo menos, dos horas y cuarenta minutos cada una, y alumbran mucho menos, la verdad que no tienen, son, me imagino que seran mas baratas, de craftear, con carbón, lo mismo pero con carbón, son, aquellas eran de tungstenos, tungsten, perdón, eh, y eso aporta mucho menos, eh, consumen, lo que deciden eso, consumirian menos voltios, vatios, perdón, resistencia menor, tambien, bueno, mas o menos, bueno, y el siguiente grupo, las economicas, eh, estas yo creo que son las mejores, lo que pasa es que tenemos ese tintineo al principio, pero bueno, al principio esta agradable, lo hace mas realista, eh, unos doce, catorce bloques, mas o menos, igual que estas, diez, quince voltios, eh, vatios de consumo, las resistencias, pues, poco mas altas que estas, y treinta, y treinta y dos horas de, de, de duración, que es, bastante, bastante largo, comparado a las, dos anteriores, y bueno, tenemos la farming lamp, eh, como ultimo grupo, alumbraría un bloque mas del resto, osea, serian quince, eh, consumirian mucha mas, ciento veinte, eh, vatios, una resistencia, bastante menor, y unas ocho horas de duración, bueno, ese seria todo, y pasamos ahora si, a la parte de las maquinas, esta parte se va a hacer bastante extensa, pero bueno, intentare ser breve, eh, en primer lugar, empezaremos las formas, eh, por las que obtener electricidad, eh, las primeras formas serán, de energías renovables, ahi tenemos, pues, un generador de, de viento, no se exactamente el nombre ahora, pero bueno, eh, eh, tenemos un, vale, tenemos un aparatito aqui, ahora les explicare para que sirve, eh, esto aqui nos da, podemos ver en el ordenador, eh, los niveles, eh, los cambios, que ha experimentado, eh, el generador este, ahora mismo esta suministrando 60, casi 60 voltios, es, eh, lo maximo que yo he llegado a sacar de esto, osea, no he visto en ningun momento que haya salido mas, si menos, como ven aqui, es un momento en el que no llego a suministrar, llego a suministrar cero voltios, pero digo, lo del viento es algo, pues, bastante, osea, le queda bastante por mejorar, porque no es algo, eh, propio de Minecraft, sino, eh, implementado por el autor, bueno, estos aparatitos aqui, los explico ya, eh, son cuatro tipos, y, eh, basicamente son como el aparatito que yo tengo en la mano, y los que explique en la primera parte del tutorial, estos, son cada uno, bueno, el de señalar y la alambrica son como estos, este, mmm, vemos aqui que tiene solo una entrada, que es la, por la parte verde, y una salida, que es la parte amarilla, pero la parte amarilla siempre son, eh, salidas para una señal, eh, si accedemos aqui a la interfaz, vemos que tenemos que ponerle un cable, para que funcione, eh, y el, bueno, esto es, aqui esta puesta, ahora mismo, para que lo entiendan, que, eh, cero voltios corresponde con un cero por ciento de salida de, eh, la señal, que quiere decir esto, que si no llega nada de señal, de, perdón, de electricidad cero voltios, emitirá un cero por ciento de, eh, de señal, sin embargo, si llegan cincuenta voltios o mas, eh, eh, emitirá una señal del cien por ciento, eso se verá reflejado, eh, a la hora de poner aqui los ordenadores, que veremos, eh, aqui por ejemplo, yo tengo configurado entre cincuenta y setenta voltios, es decir, ahora estan llegando cincuenta y nueve, asi que esta casi a un cincuenta por ciento de señal, mmm, los siguientes funcionan igual, pero, en vez de medir el voltaje, miden otras cosas, este, podría medir voltaje, corriente, y potencia, y podemos asignarle la dirección que queremos en la que mida, pero esto, no, ahora mismo no es del todo fiable, porque, eh, yo lo he intentado probar y da igual la dirección en que la ponga, que va a ser exactamente lo mismo, y aqui, lo mismo que, lo mismo que teniamos antes, el maximo y el minimo, y cada vez que cambiamos tenemos que darle a validar, este seria lo mismo, pero con la temperatura y la potencia, lo mismo, igual, los valores, los que queremos medir, y el ultimo, que es solo para temperatura, eh, este, hay que tener en cuenta que estos dos son entre entrada y salida, y, eh, estos son solo de entrada, pasamos a la turbina, eh, de agua, eh, para hacer funcionar esta necesitamos poner, mínimo, tres bloques, eh, con agua, para poner esta, para poner esta parte, y esto lo pondremos desde aqui, aqui, es decir, tenemos esto de agua, tenemos que ponerle corriente, porque claro, para que muevan las aspas, tiene que haber una corriente de agua, asi que ponemos un bloque en este lado, un bloque, pero, bueno, ponemos agua en este, en este lado, para que fluya, hacia esta, aqui, y, la turbina la pondremos desde detras, esto no, no tiene ni interfaz, y ahi vemos que empieza a girar, cuando lo ponemos, aqui ven, he puesto lo mismo que antes, con 50 y 70, esto tambien, no he conseguido sacar mas de 60 voltios, de todas formas, hay bastantes maquinas, que solo necesitan 60 voltios, para funcionar, asi que, esto estaria super bien, para esas maquinas, eh, que consumen bastante poco, pero mas aqui, pues, se ve, en la grafica, el caso, cuando, el tiempo que yo estuve, en el que le quite la turbina, eh, vale, el siguiente son los paneles solares, hay dos tipos, eh, esta el fijo, y el, eh, rotativo, este no tendria una interfaz, y este si tendria una interfaz, eh, una parte para indicar la inclinacion, que le queremos dar, al panel, y aqui tenemos un slot, para poner un solar tracker, tenemos por aqui, para que funciona esto, bueno, si esto lo ponemos aqui, vemos que, esto gira, porque? porque el sol esta, en esa direccion, es decir, a medida que se mueve el sol, esto se va moviendo, hacia la direccion en la que se mueve, esta muy, muy guapo, pero tiene un pequeño inconveniente, que, hasta ahora mismo, no he llegado a encontrar la diferencia, de produccion, de las dos, es decir, esta genera, esta que esta girando hacia el sol, genera, eh, 14,8 voltios, bastante poco la verdad, pero, se pueden combinar, ya lo veremos ahora mismo aqui, y esta que esta, que esta, virando hacia arriba, que no hay tanto sol aqui, pues, genera lo mismo, otro fallo que veo yo, eh, los paneles solares, que puede ser, ahora mismo, ventajoso, es que, si hacemos de noche, bueno, esto se gira ahi, para donde vaya a salir el sol, esto, bueno, ahora mismo, me dejo en mal lugar, porque no esta generando nada, pero bueno, ahora, si la, creo que si las ponemos juntas, vamos a ver aqui, ven, esto esta generando, 428 voltios, y es de noche, osea, ven que aqui, que solo hay, paneles, eh, solares conectados, y ahora mismo no hay sol, osea, no hay, de donde sacar la, la luz solar, eh, y ven que aqui, hasta, que era de dia, tenemos, casi un 100% de, eh, voltaje, aqui lo, lo, lo estoy midiendo con esto, y, hicimos, que hiciese de noche, y bajo, lo minimo, eh, este es el fallo que tiene, es decir, si las ponemos asi solas, vemos si, que funcionan perfectamente, como deberian funcionar, pero si las ponemos asi en cadena, pues, eh, va a seguir promocionando electricidad, un poco menos, pero, seguiria promocionando electricidad, bueno, aqui lo que tienen es un ejemplo, de, como conseguir, ahora mismo, estamos consiguiendo 443, si, el punto cumbre, cumbre, de obtencion de electricidad, seria, eh, al mediodia, y ven que estamos, consiguiendo lo mismo, a veces varia, eh, les digo que, les repito, que esto esta, este mod esta en fase beta, asi que, hay, cosas que todavia no estan completamente terminadas, eh, la forma para poner, estas paneles solares, en cadena, eh, es asi, por aqui tenemos una marquita azul, y por aqui, una roja, azul, y la roja, la azul, es decir, la electricidad, fluiria, desde este lado, desde el azul, hacia el rojo, osea, entraria por el azul, y saldria, por el rojo, eh, como tendriamos que conectarlos, pues, eh, voy a coger un cable de aqui, pondriamos un cable de aqui, y, la electricidad fluiria, por aqui, por aqui, hasta aqui, eh, si, pongamos, as ves, aqui hay 22,1 voltios, casi, la suma de las dos, un poco menos, y aqui, conseguimos menos 7, osea, un numero negativo, que quiere decir esto, que por aqui, osea, que la electricidad esta circulando, en este sentido, eh, aqui tengo, un cable de tierra, una toma de tierra, porque, porque cuando lo pongo, ven que daba 22 voltios, algo asi, si lo pongo por aqui, por el lado, que, toma el negativo, la parte negativa, al final, ahora obtenemos 29,5 voltios, no, me pregunten, porque funciona esto, porque no tengo ni idea, osea, no tengo ni idea, de porque pasa esto, solo se que pasa, asi que, bueno, como es algo ventajoso, pues, no nos quejamos, bueno, esto seria lo de los paneles solares, y ahora pasarimos, a una forma, mas, seria la ultima, de obtener electricidad, esta vez, eh, a través del carbón, eh, con esta maquina, es un stone head furnace, donde seria un horno, en el que, si hacemos click, tenemos esta interfaz, este primer boton, seria, para controlarlo internamente, es decir, manualmente, nosotros mismos, y si hacemos click, es para un control externo, que quiere decir, que por aqui podemos poner un cable de señal, ponemos un cable de señal, y yo que se, podemos poner un switch, aqui, para que, eh, se siente y se apague, o, un regulador de, ven como ven, tenemos aqui, tenemos un regulador, esto lo vimos en el, eh, en la parte 1, del tutorial, aqui podemos regular, la, la salida de señal, y, eso controla, podra hacer controlar estos horno, eh, pero bueno, aqui les voy a enseñar, como encontrarlo, controlarlo, internamente, aqui tendriamos que poner, el fuel, es decir, el carbón, y aqui tenemos que poner, eh, dos items, uno de ellos es, un regulador, eh, exactamente, no se en que se diferencian, solo, tengo la impresion, que, el de 10%, es, lo de 10% y 1% de estos dos, es la variacion de calor, que, mmm, bueno, da igual, osea, ustedes cogen uno de estos, y ya esta, para mi, creo que funciona mejor este, y luego tenemos un combustion charme, que, en el crasteo es super sencillo, con 4 de piedra normal, y podemos poner, hasta dos, creo que esto es, para, eh, hacer mas eficiente, el, el horno, a mas aqui, ponemos estos dos, si ponemos mas, no podemos, si queremos poner mas, no podemos, el maximo dos, y, el regulador, vale, ahora, podemos regular, esto, esto es, el, la temperatura, a la que queremos que llegue, si lo ponemos muy alto, va a acabar explotando, segurisimo, con que lo pongamos, a una temperatura, asi mas o menos, obtendremos, eh, con, esta maquinaria, que tenemos aqui, pues unos 60 voltios, eh, ahora mismo, no se enciende, vale, porque, porque no empieza a calentar, porque aqui nos, no, no, aqui esta, eh, osea, no esta aceptando el fuel, el carbón, si le damos, pues, vemos que, pone, take fuel, es decir, que esta tomando el carbón, ahora, si esta funcionando, y, lo que tenemos que sacar, hacer, es sacar un cable de cobre por aqui, para conectarlo a una turbina, simple, mmm, yo creo que, ni siquiera tenemos que usar este cable, si no, ponerla junta, y ya esta, pero bueno, eh, para que lo vean bien, eh, lo hice asi, esto es una turbina, de 50 voltios, hay dos tipos de turbinas, una de 50, que es esta, la verde, y otra de 200, que es la que vemos alla, eh, pues, esto es lo que se encargaria, de coger, el calor, y, crear, energía eléctrica, eh, pero claro, esto se puede, sobrecalentar, y, explotar, para eso tenemos, este disipador, es decir, un ventilador, vamos, eh, conectamos, lo podemos poner pegado, tambien, pero bueno, para que vean, podemos poner aqui, un cable de cobre, eh, ven que la entrada, es, la mas gruesa, y por aqui tenemos, estos dos lados, una entrada mas, eh, pequeña, para el cable de voltaje, tenemos un cable medio, porque, ahora mismo, podemos hacer clic aqui, esta generando 55,5 voltios, la intensidad y todo eso, pero bueno, lo que nos interesa, son los voltios, y, con lo, con lo que generamos aqui, hacemos que funcione esto, esto hay que, suministrar, suministrar la energia, si o si, para que pueda funcionar, y, reduzca la, la temperatura de la turbina, y bueno, aqui tenemos, pues, eh, un medidor, ahi vemos que siguen pasando, bueno, 55,4, esto puede variar un poco, y, aqui vemos, eh, la pantalla, eh, podriamos ver, pues, la variacion, ahora mismo, pues, no hay ninguna variacion, esto es bastante estable, la verdad, eh, osea, que mas o menos, va a generar, siempre lo mismo tambien, y aqui tenemos un ejemplo mas avanzado, pero, eh, es, simplemente, una demostracion, para que vean, eh, que por no ponerle mas turbinas, vamos a generar mas, eh, 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 y tampoco por ponerle mas carbones, eh, perdon, mas hornos, eh, generaremos mas, generaremos mas, unicamente, eh, vamos a ver si esto funciona como deberia, 52%, pues si, funciona, aqui vemos que esta, eh, calentando, si, ya ven la rayita roja, pues esto llegaria como a un 54%, por aqui, donde lo puse ya, eh, me imagino que estos tambien, si, estan conectados todos, vale, eh, ah no, perdon, no, esto sube, porque esta pegado a este, es decir, como que el calor se transmite de alguna manera entre ellos, por el cable, me imagino, de cobre, si ponemos, bueno, esto va a seguir subiendo, asi que no tenemos forma de saber, si en realidad esta conectado a esto, bueno, eh, los puse un 50%, vamos a bajarlo un poco mas, por aqui pasaria, el calor, hasta estas tres turbinas, con estos tres, ventiladores, eh, y ya estan, eh, los propios turbinas, estan suministrando, eh, la electricidad, vamos a ver, estamos generando ahora 206, 207, ven que va subiendo, la temperatura tambien, 208, vamos a ver, que pasa, si subimos la temperatura, osea, ahora mismo, estamos con tres turbinas, de 200 voltios, y no esta generando, eh, 600, que, para mi seria lo logico, sino que seguimos sobre los 200, ahora 226, 228, ah, eh, una cosa tambien que no he explicado en el mod, es, eh, el tema de las explosiones, osea, hay que tener muy, mucho cuidado, con lo que estamos haciendo en todo momento, porque podemos hacer cosas que, no deberíamos, y acabaremos con un, boquete de aqui, debido a la explosión, vamos a hacer una prueba, ya veran, que pasa, si subimos al maximo esto, bueno, lo podemos ver perfectamente aquí por la pantalla, lo tenemos configurado, maximo de 600, asi que, eh, casi llega a los 300 ahora mismo, vamos a ver, 260, 71, sube bastante rapido, la verdad, el ruido esta muy guapo tambien, bien, vale, esto es lo que pasa cuando, forzamos mucho la maquina, mi madre, me estruzo las cristaleras y todo, bueno, esto es lo que pasa cuando, eh, exigimos muchas de las maquinas, es decir, es mejor, vieron que llegamos a unos, casi, es que no llegamos a 300, y ya estaba explotando, asi que, por no poner muchas mas turbinas, eh, y ponerle mucho mas calor, obtendremos muchisimo mas voltaje, eh, yo les digo que, las maquinas asi, mas normalitas, 60 voltios requieren, las maquinas un poco mas avanzadas, 200, estos por ejemplo, requieren 200 voltios para funcionar, y lo podemos conseguir con una sola, eh, con una sola turbina, esto, bueno, esto lo dejamos por aqui, dejamos el huequito ese, de recuerdo ahi, y pasamos, eh, vale, el horno eletrico, aqui, uish, que fallo, vale, vamos a encenderlo, aqui tenemos, mmm, suministrando el de 200 voltios, es una cantidad bastante grande, aqui esto funciona como el horno, indicamos la temperatura a la que queremos que llegue, tenemos que poner el carbón, ah no, que no, hace falta carbón, perdón, eh, si, hace falta, una de estos, eh, y un regulador, vamos a coger la mena, y cogemos, bueno, hay tres tipos, porque son de, de cobre, de hierro, y de tungsten, el mejor seria de tungsten, y dentro de cada uno, pues cuanto mas puntitos tenga, mejor, ponemos uno de estos, y un regulador, de estos, esto, aqui, le podemos poner, si queremos, osea, este interruptor en realidad no esta haciendo nada, porque aqui lo podemos apagar o encender, aqui vemos el voltaje que esta suministrando, lo ideal seria que este en la zona verde, eh, si esta en esta zona azul, funcionaria, pero a bajo rendimiento, vamos a poner esto para que se vaya calentando, eh, ven que se va calentando bastante rapido, osea, lo subimos un poco mas, pues ira mas rapido, pero habrá mas riesgo de que explote esto, eh, si esta en esta zona azul, probablemente ni siquiera funcione, y si esta en esta zona naranja o rojo, pues tengas mucho cuidado, porque probablemente lo rapido que va esto, osea, lo tenemos a 552 grados centígrados, celsius, y miren lo rapido que va haciendo esto, bueno, en un momento hace los 64, damos esto por aqui, y vamos a la siguiente maquina, que seria un incubador de huevo, esto esta muy guapo, aunque no tiene una utilización muy util, y es que tenemos que suministrarle 50 voltios, si, 50 voltios, ponemos los huevos aqui, vemos aqui la misma interfaz de antes, y bueno, pues, tarda un poquito, pero ya veremos que dentro de un rato veremos un pollito por ahi caminando, eh, Eugenio, los siguientes son los cargadores para baterias y otra utensilia, hay tres tipos, eh, wake, 50 voltios, 50 voltios y 200 voltios, eh, hay que suministrarle a cada uno lo que dice, si a uno de esos 200 voltios le suministramos 50 voltios, no va a funcionar, y si a uno de 50 le suministramos 200, pues, acabara explotando, tenemos este item que sera para, eh, hacer mas rapido las, nuestras cargas, osea, cuando se este cargando sera mucho mas rapido, se crafteara con un motor eléctrico, dos motores eléctricos y un chip avanzado, motor eléctrico, tres lingotes de hierro y tres cables de baja tensión, y el chip avanzado con un chip barato, cuatro de silicon, cuatro de resto, y el chip barato con uno de silicon y cuatro de resto, eh, de todas formas, ya saben, vuelvo a repetir que, eh, los crafteos lo pueden ver perfectamente pulsando la X, eh, vale, tenemos el primer cargador aquí, tenemos cargando una linterna, que esta muy, muy guapa, eh, ahora mismo esta apagada, si hacemos clic derecho, se enciende, y se empieza a descargar, esta muy guapa porque, porque si, si no queremos ir con ella por ahi, alumbrando, alumbra un poco menos que si pusiésemos una antorcha normal, pero bueno, si la dejamos aqui dentro de nuestro inventario, seguimos expulsandolo, esta muy guapo para irse a explorar a las cuevas, y ir con nuestra linterna y un par de pilas, por cierto, si ponemos un par de pilas aqui, eh, no se descargara esto primero, sino se descargaran las pilas, eh, y podremos ir a nuestras minas, pues, cavar, hacer lo que sea, sin tener que estar poniendo antorchas, gastando antorchas, o, o eso, si tenemos, si tienen el dynamical light, que es otro mod, eh, que con solo tener una antorcha en la mano, pues vamos alumbrando, pues, eh, no serviria de tanto, simplemente, que, eh, podemos tener esto en el inventario y seguimos alumbrando. Eh, otra cosa que deberia haber mencionado antes, es, eh, esta armadura, esta armadura que explique aqui, no es una armadura normal para proteger, sino es una armadura que, eh, nos proporciona, mmm, electricidad, es decir, nosotros cogemos aqui, y vamos a los cargadores, y lo cargamos, por cierto, se carga asi en este oro, eh, vemos aqui que esta a un 49% de carga, ahora mismo no se porque, no sigue, ah, esta parado, a ver ahora, 82, 90, se carga bastante rapido, pero es porque, eh, en realidad almacena poco, pero de todas formas, si nosotros tenemos puesto, este, eh, esta armadura, pues, eh, nos serviria como si tuviésemos una bateria encima, es decir, eh, utilizaremos, esta muy guapo, es decir, cambia hasta, hasta el item debajo de las linternas, cuando encendemos y apagamos, eh, bueno, ahora no se donde esta cogiendo de aqui, bueno, supuestamente deberia, eh, coger la carga de la, de la armadura, otra cosa que estaria bien que arreglasen de este modo, seria, que las interfaz tenemos que salir con el boton de escape, por eso me ven pulsando a veces el escape, porque, para salir de aqui, no puedo pulsar el boton E y salir, si no tengo que pulsar el boton de escape, eh, vale, tenemos un, eh, taladro, y tenemos una, eh, una hecha electrónica, como se llama, una motosierra, perdón, me había olvidado del nombre, eh, a mi parecer, el taladro, esto, mina, como si fuese, un, un pico de diamante, eh, y no se nos desgasta, porque lo que hace es, eh, gastarse la bateria, la verdad, esta muy bien, lo que no se, no creo que se pueda encantar, la verdad, pero bueno, no he hecho pruebas, para saber exactamente eso, bueno, dejamos esto por aqui, aqui los interruptores, pues, no sirven de nada, porque aqui podemos apagar y encender perfectamente, este seria, eh, el interfaz donde tenemos que poner el booster que enseño al principio, bueno, tenemos, eh, la bateria, eh, tenemos dos tipos de bateria, que es una bateria normal, pequeña, y una que seria como tres juntas, para ahorrar espacio, mas que nada, esta muy bien, muy bien esto, lo siguiente seria un condensador, eh, que son como las pilas, pero almacenan mucho menos, pero me imagino que eso, que proporcionaran mas energia, mas voltios, y por ultimo, de, de este grupo de maquinas, tenemos un rayo, un escaner de rayos CX, y que es esto, ahora mismo esta encendido, vale, si nada, boton derecho, apagamos y encendemos, igual que con la linterna, ahora vemos que acabamos de encender, y esta en init, iniciando, y ahora, eh, esta funcionando, eh, que pasa con esto, que se descarga muy rapidamente, si cogemos, eh, una bateria, eh, podremos hacer que aguante mas, que es lo que hace esto, pues enseñarnos los ores, la parte, las zonas rojas que ven, son, eh, piedra, o tierra, o, otros materiales, que no nos interesan, que no tienen nada que ver con los ores, eh, y, si vemos una marquita, bueno, aqui no se ve, porque esta muy lejos todavia, pero si vemos, ven que ya se empieza a ver una marquita, algo azul, seria aire, y, eh, vemos, eh, aqui ya empezamos a ver una marquita amarilla, que es por el ores, podemos ver a través de las paredes, pero cuanto mas distancia haya, menos veremos, eh, y tambien creo que cuanto mas valioso sea el ores, mas brillará, por ejemplo, con el diamante, brilla un monton, pero sin embargo con el carbón tenemos que estar muy muy cerca, prácticamente al lado para poder verlo, eh, se descarga muy rápido, eso es si es lo malo, y otra cosa mala es que si vamos, eh, en una partida normal en supervivencia no nos va a pasar, pero, eh, si vamos en creativo y le vamos dando golpes con esto, miren lo que pasa, aparecen dos rayas, y porque es esto, porque la pantalla se esta destrozando, osea, esta perfecto, osea, super realista la verdad, no vamos a utilizar esto, si vemos, mira ya, se apaga, osea, ya es que le damos a encender y ya ni enciende, y para poder hacerlo funcionar, creo que tenemos que coger otro, simplemente tirar este, y coger otro, esta muy guapo, la verdad, aunque es un poco coñazo trabajar con el en creativo, porque nos va a fastidiar bastante, bueno, seguimos, que se nos alarga esto mucho, vale, esta parte va a ser bastante útil, esta zona de aqui, porque son cuatro tipos de maquinas, podremos hacer, eh, monton de cosas que nos serviran para crafteo, eh, tenemos esta primera maquina, que sera en base de datos, cada una tiene dos versiones, una de 50 voltios, y una de 200, pues, la diferencia sera que la de 50 voltios, pues, funcione mas lentamente que una de 200, tenemos aqui suministrando, esta suministra 50 voltios, y esta 200, eh, vamos a encender esta, bueno, encendemos las dos, ahi en el cofre, pues, eh, les enseño lo que podemos hacer con estas maquinas, si no, en la interfaz que les mostre antes, lo pueden consultar sin ningún problema, eh, podemos coger los ores de cobre, lit, tungsten, cinnaval, aunque el cinnaval, ya dije que no lo podemos encontrar, creo, eh, mena de hierro, mena de oro, un carbón, o carbón vegetal, para hacer polvo, y cada uno nos daría dos, luego podemos utilizar la arena, para conseguir el silicon, y creo que para conseguir el lingote, lo que tenemos que hacer es poner este polvo, en un horno, simplemente, ya tendríamos el, el lingote, bueno, con lingote de cobre, lingote de lit, de tungsten, hierro y oro, lo podemos también poner, en vez de, los ores, y hacer, y conseguir uno de polvo, eh, en, eh, en vez de los dos, que obteníamos del ore, también podemos poner roca, y obtener grava, de grava, obtener siempre pedernal, esto está, mmm, guapo, si no quieren, tener que estar buscando, eh, grava por ahí, llenarse el inventario de grava, y esto está también, muy guapo, que es con tierra, conseguir arena, y, y ya, con esta arena, podríamos conseguir silicon, que es bastante útil para, para los crasteos, bueno, eso sería lo que podemos hacer con esta maquina, eh, esta sería la máquina más útil, yo creo, bueno, si podemos, vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con el tungsten, si lo ponemos aquí, aquí, perdón, esta sería para el booster, la flechita esta, para que sea más rápido, cada uno tiene sonido y todo, está muy currado este modo, la verdad, eh, aquí tenemos la interfaz, eh, del voltaje que le llega, y las zonas óptimas, esta se funcionaría igual, y tenemos varios, eh, 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 varios lugares para ir almacenando, porque, porque de estas 64 conseguiremos el doble, eh, 128, y, pues, serían dos stacks de tungsten, de polvo, eh, así que, sabes, para que no se nos pare, pues, el autor quiso hacer esto, la verdad que está muy bien, está muy curado, vamos a parar esto, para que no, esté fastidiando el ruidito, lo siguiente será el compresor, eh, lo mismo, eh, 50 y 200 voltios, y podremos hacer, con 4 polvos de, eh, carbón, podremos hacer una placa de carbón, eh, y ya, esto está muy, pero que muy guapo, con 4 placas de carbón, podremos obtener uno de diamante, está muy guapo, para no tener que estar buscando, volviéndonos locos, buscando diamante, las profundidades, sino simplemente, con carbón, que, que lo, que lo cojamos, que se suele a veces acumular, eh, obtener diamante, es un poco caro, porque haría falta, eh, 2 de carbón normal, para tener 4 de estos, y una placa de estos, y, y, para tener 4 palcas de estos, necesitaremos, 8, si no, hago, hago, hago las cuentas mal, tendríamos que necesitar 8 de carbón, para tener uno de diamante, que, no está nada mal, no nos podemos quejar, eh, perdón, eh, también tenemos, con la arena, podemos conseguir, esto, dielectric, que, se utiliza para crasteo, simplemente, y, con madera de roble, esto también, madera normal, creo que funciona con cualquier madera, aunque tampoco estoy seguro, eh, podemos, eh, conseguir, resina de algo, esto, pues, si nos hace falta resina, así, en un momento, rápido, pues, nos viene bien esto, siguiente máquina, es el magnetizador, esto solo sirve para crear imanes, bueno, la prueba, no hace falta que lo haga, porque, si no, se me hace muy largo esto, todavía quedan un par de cosas, no hace falta, eh, dos lingotes de hierro, tendríamos un, 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 básico, y con dos, lingotes de, de, de aleación, de aloe, tendríamos un, eh, imán avanzado, con el aloe, lo podemos conseguir, de, el polvo de aloe, y el polvo de aloe, y el polvo de aloe, crasteándolo, con dos polvos de hierro, uno de, de carbón, y uno de, tú, esto ya lo expliqué en el primer tutorial, en la primera parte, pero bueno, y las máquinas plate machine, que, como nuestro nombre indica, es para hacer el resto de, eh, placa, con cuatro de lingotes de cobre, hacemos una placa de cobre, cuatro de libra, una placa de libra, y así, con el silicon, el aloe, el hierro, y el oro, con el tustel, recuerden, no se pueden hacer placas, lo siguiente serán las baterías, las baterías, pues, no tengo, un, 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 amplio conocimiento de ellas, eh, lo que sé, es que todas tienen, una parte negra, y una parte roja, que indica esto, que la parte negra, es la parte negativa, es decir, por donde entrará, la corriente, y la parte roja, es por donde saldrá, eh, aquí ven que en todas, tengo conectada una toma tierra, ¿por qué es esto? Bueno, todas, casi todas, son de cincuenta voltios, menos una, que son, que es de cien, aunque no se vea bien ahí, cien, cincuenta, por aquí este lado cincuenta, y esta creo que es de cincuenta, no estoy seguro, ¿qué pasa? Si no le ponemos esto, debería funcionar correctamente, pero si lo ponemos, ¿qué es lo que conseguimos? Que, uff, acabo de quedar mal, bueno, cincuenta voltios sería lo que deberíamos conseguir, vamos a ver esta, vale, no está si funciona, no sé por qué, bueno, fallo raro ahí, eh, esta sería de cien voltios, pero si le ponemos la toma tierra, obtendremos de él unos doscientos voltios, lo que no está nada mal para todas estas máquinas que hemos visto, eh, repito, por aquí se debería cargar, y por aquí descargar, eh, si quitamos el toma tierra, vamos a ver, ven, ciento un voltio, la mitad, mmm, vale, cada uno es de un tipo diferente, es decir, cada uno está orientada a un, a una cosa diferente, esta está orientada al coste, como ven en el nombre, esta a la capacidad, esta al voltaje, como podemos ver, eh, proporciona el doble de voltaje que las demás, a la corriente orientada a la vida de la batería, y esta es especial porque es un solo uso, es decir, no se va a poder cargar, estas vienen cargadas al clastearlas al cincuenta por ciento de, eh, de la batería, pero esta viene al clastear, eh, a clastearlas viene, eh, al cien por ciento, por eso, mmm, es de un solo uso, y hay otra cosa también que viene bastante bien para proteger, eh, de explosiones, porque las baterías son bastante propensas a las explosiones, y es esto, si damos click, vemos aquí la energía a la que está cargada, más o menos un cuarenta y dos coma tres por ciento de energía, y vemos dos slots aquí, una es, para este chip, no, perdón, uff, aquí hay un fallo, no cogí las que tenía que coger, no son estas, perdón, son estas, son las más cuadraditas y más grandes, esta protege un sobre voltaje, es decir, eh, que reciba más voltaje del que puede soportar, o que cargue más de lo que puede soportar, es decir, podremos, a lo mejor, esta puede soportar hasta un, hasta 60 kilos de energía, y puede ser que la estemos cargando, y sin ponerle esto, pues, llega a cargar más, y, acaba explotando, y esto es un sobrecalentamiento, yo recomiendo, la verdad, que pongan las dos, hay veces que, mmm, verán, que me ha pasado a mí, que, eh, intenten cargarlas, y no se les cargue, teniendo esto, pero quiten esto, y se les cargue, ¿por qué es esto?, porque, si la dejan mucho tiempo cargando, sin esto, va a explotar, por eso, impide, eh, que se cargue, bueno, pasamos, eh, creo que no se me queda nada más de esto, ya veremos luego un ejemplo de esto, bueno, dos ejemplos, en realidad, tenemos un transformador, un transformer, eh, esto en realidad, no se, se como se monta, pero no se como se utiliza, eh, técnicamente los transformadores son para, eh, que reciban bastante voltaje, por ejemplo, unos 200, un, en este caso tengo un cable que soporta estos 800 voltios, eh, que reciba unos 400 voltios, y lo transforme en unos 200, o algo así, eh, pero he hecho pruebas de esa forma, y no funciona, o sea, acaba explotando, porque, eh, este cable no soportaría tanto, pero bueno, no se, si es un fallo del sistema, del, perdón, del mod, o, o es que yo no lo entiendo completamente, tenemos que clastear una de estas cosas, o sea, ven que cada uno tiene un, eh, es mejor que la otra, eh, no se si lo cogí, no, ponemos este, y vemos aquí en la interfaz que tenemos, bueno, ya estaba puesto, tenemos que poner el cable de entrada por la parte amarilla, y el cable de salida por la parte verde, y ponemos el ferromagnetic core, aquí dentro, y ven que ahora se formaría este cuadrado, así es, técnicamente estaría montado, pero, eh, repito, no se exactamente, cómo se usan, y para qué, eh, los siguientes son relés, los relés, técnicamente funcionan como interruptores, lo que pasa que los interruptores normales, al encenderse, eh, voltaje, puede que, al encenderse con, como que provoque un cortocircuito, o, o, y acaben explotando por el, por el contacto, y esto, lo que hacen es evitar ese contacto, es decir, no evitarlo, sino, hacer, eh, más seguro ese contacto, eh, tenemos tres tipos, eh, bajo, medio y alto, y, bueno, serviría para eso, aquí en la interfaz, vemos que, estaría normalmente cerrado, normalmente abierto, vamos ahora con la parte, eh, ahora sí, interesante de este mod, eh, primero veremos los transporta, teletransportadores, esto está muy guapo, o sea, yo cuando lo vi, me quedé flipando, porque, no me lo podía creer, estaba muy, muy currado, tenemos aquí, las conexiones de electricidad, eh, no hace falta conectarlo con las tres, solo con una, pero bueno, yo por asegurarme, con una, lo malo de esto, bueno, crasteo, la verdad, al principio, en las versiones, aquí, que no podía coger, bueno, en las versiones antiguas, no se podía crastear, esto, pero, ya lo he actualizado, para que se pueda crastear, eh, cuesta lo suyo, la verdad, pero bueno, vale la pena, y, sobre todo, porque siempre tenemos que tener al menos dos, serían, cinco chicas avanzados, y dos, eh, máquinas avanzadas, bloques de máquinas avanzadas, no sé exactamente la traducción, bueno, con, placas de aloe, y un cobre de, cable de cobre, perdón, que, cuál es el inconveniente de esto, que en las versiones antiguas, podíamos hacerlo funcionar perfectamente con 200 voltios, pero ahora no, eh, la autora habrá pensado que era muy fácil conseguirlo, y ahora tenemos que utilizar unos 800 voltios, ya les enseñaré luego, alguna forma de conseguir esta cantidad de voltios, eh, eh, podemos usarlo con 700, pero con 700 iría como parpadeando, un rollo raro, no tendría suficiente, bueno, en funcionamiento de esto, vamos aquí a la interfaz, y tenemos como, eh, dos nombres que tenemos que poner, vamos a poner, eh, a esta máquina, aquí, en el de arriba, es la que estamos, el nombre de la que estamos, máquina 1, y el siguiente es a la máquina a la que nos queremos teletransportar, en este caso, la máquina 2, vamos a la máquina que nos queremos teletransportar, y le asignamos su nombre para que no haya problema, y bueno, si queremos tenerla las dos conectadas, podemos también poner el otro nombre aquí, pero no hace falta, esta barrita de arriba, pues la potencia en la que está, cuanto más potencia le pongamos, más rápido hará teletransporte, pero más probabilidades de que explote habrá, y cuanto menos, pues más lento, pero más segura, lo normal sería, más o menos, ponerla a esta altura, está perfecto, y, ¿qué pasa con esto? que no solo podemos teletransportarlas a nosotros mismos, sino que podemos teletransportar ítems, colocándolos dentro, tienen que estar, es un poco difícil ponerlo, porque si lo pones en el suelo, te lo rebotas y te lo sacas fuera, hay que ponerlo como a una altura media, ahí, que esté botando, un rollo raro, venimos aquí, le damos a Start, y se cierran las dos compuertas, está muy guapo, repito, me encanta este mod, y la verdad que hizo el teletransporte bastante rápido, y vemos aquí como tenemos nuestra máquina, uff, hay una especie de bug aquí, es raro, bueno, también podemos teletransportar a mods, vamos a hacer la prueba, vamos a coger, yo que sé, vamos a coger un aldeano, ui, acabo de usar el Shift, para poder ponerlo dentro, porque si no me asedia la interfaz, adiós, vemos ahí como está, se vio hasta como se le transportó, y aquí lo tenemos, no hace una copia de los aldeanos, sino lo teletransporta, donde se va, bueno, vamos a seguir, y bueno, vamos a teletransportando a nosotros mismos, para que vean, como luce esto aquí por dentro, está muy guapo la verdad, y es súper útil, si no tienen a lo mejor, si no quieren usar los, el TP, los comandos de TP, aquí hay un hueco raro, no sé por qué produce eso, bueno, pasamos ahora a la siguiente máquina, que esto se está alargando mucho ya, sería una mina automática, no sé, por dónde cogerla, bueno, voy a buscarla aquí, porque si no, aquí, su crasteo, pues, bueno, aquí vemos todos, motores eléctricos avanzados, un chivo avanzado, dos máquinas avanzadas, como las que vimos antes, un escáner de ore, y un, minin pipe, que es como una, no sé, es como, es un tubo simplemente, para minar, esta también funciona, a 800 voltios, yo empecé a preparar esto aquí, para 200 voltios, y aquí me di cuenta, de que no era suficiente, pues, tengo, bueno, lo dejé, por el simple hecho, de que, es un ejemplo, de, como hacer un circuito, tenemos aquí, el, el horno, que proporciona calor a la turbina, la turbina que genera 200 voltios, esto aquí, para medir, cuál es la cantidad de voltaje, que está llegando, tres interruptores aquí, para controlar el sistema, de circulación, este cable está pintado aquí, para que no se mezcle con esto, y, bueno, la entrada sería, por aquí, o por este lado, una de las dos, tenemos estos cofres aquí, que en realidad no hace falta, este, vale, aquí, me costó un poco averiguarlo, pero, voy a quitar esto, para así, enseñárselo, tendríamos que poner, un cofre primero, tengo un cofre primero, justamente aquí, para que, los itens que vaya, consiguiendo la máquina, los vaya depositando ahí, luego les enseñaré exactamente, cómo funciona, bueno, a la interfaz, tenemos que ponerle, un, taladro de estos, hay tres tipos, claramente, claramente, el azul es mejor, que está hecho con diamante, luego, este naranja, y este rojo, yo creo, que vale la pena sacrificar, ese pone este, la verdad, y, la mayor cantidad posible, que podamos, de los tubos estos, porque, los irá consumiendo, a lo largo, que vaya, minando, vale, esto, vamos a hacerlo funcionar, aquí, ya está empezando a funcionar, vamos a ver, 126, 160, 70, y, llegamos, a los 200, voy a quitar esto de aquí, y, dentro se va, cargando eso, bueno, aquí, tenemos una batería, y, tenemos esto, que proporciona energía, tenemos aquí, este, cerrado, pero por aquí, lo tenemos, abiertos los dos, si, cerramos este, vemos ahora, la, los 200 voltios, estarían pasando por aquí, esta, sería de, esta batería sería de, voltaje, nos están llevando, 232 voltios, eh, bueno, esto ya estaba cargado de antes, pero, ahora mismo no está cargando, ven, pone no charge, porque está, eh, cargando, vamos a poner otra, para que vean como se carga, ponemos esto, por precaución, para evitar explosiones, y ven, cargando, y esto sería, tarda un minuto, y 36 segundos, eh, porque, da estos intermitentes, por esto, si yo lo quito, es lo que les dije antes, yo lo quito, cargo continuo, pero, eh, probablemente explote, esto es porque está recibiendo, más voltios, de los que soporta, ay dios, no sé lo que acabo de hacer, ahora, porque está recibiendo, más voltios, de los que soporta, eh, podemos, eh, podemos, eh, configurar esto, si le damos menos calor, pues, proporcionará menos, pero bueno, para que vean así, una vez que esto esté cargado, vamos a cerrar esto, y abrir esto, es decir, empezar a tomar la energía, de este, eh, de esta batería, ven que aquí, obtenemos 205 voltios, que es, esta batería, y bueno, ya vamos a la última parte, del tutorial, tenemos que ir un poco lejos, lo siento, creo que era por aquí, es que no se ve ni de allí, es que empecé a hacer pruebas, eh, para entender, para saber como conseguir los 800 voltios, y al final, pues dije, me costó tanto, que, que lo dejo ya, y hago la muestra aquí, bueno, tenemos cuatro partes, la primera parte era esta, para, bueno, para enseñarles que, por no ponerle más turbina, y va a generar más, esto ahora mismo está apagado, pero bueno, es eso simplemente, y, las tres, eh, máquinas, de minar, vamos primero con esta, eh, tenemos aquí esto conectado, ahora mismo no está funcionando, porque no le llega, la cantidad suficiente, no, esto está cerrado, claro, ah, vale, encendemos esto, ven como se enciende, tenemos aquí la interfaz, esto está muy guapo, y, vemos el ruidito, y todo que está minando, eh, como conseguí, estos, 812 voltios, pues, conectando, millones de placas solares, porque es la única manera fiable, aun así, cuando se hace de noche, no consigo, no conseguimos hacerla funcionar, así que, bueno, pero podemos, ideárnosla, eh, con esto, son como unas 50, alrededor de unas 50, y, no se olviden de ponerle, el cable de tierra aquí al final, para que nos produccione el doble, eh, bueno, vamos a ver, que es lo que ha estado pasando aquí debajo, vemos aquí, este sería como el tubo, que le pusimos de la mina, y vemos aquí que, cuanto más baja, más se abre el hueco hacia abajo, ¿por qué? porque hay más recursos, y más valiosos, vemos aquí que, esta es la altura a la que está minando ahora mismo, el suelo está aquí, esto ya ha llevado un rato, no se crean que, que esto es así inmediatamente, poco a poco, y bueno, es así como hace el hueco, y para que vean, todo lo que he conseguido, no consigue, eh, los minerales que se va encontrando, sino creo que se los inventa un poco o algo, porque miren, la cantidad de cosas que he, eh, recogido yo de aquí, o sea, tengo, dos stacks, de menas de hierro, más 32, tengo 64 de cobre, más 49, eh, dos stacks de carbón, más 42, empezó a coger ahora ya, la mina de oro, es realista, porque al principio, solo coge, estos 4 o 5, pues en la tierra, por ejemplo, eso la lo he conseguido al principio, la roca, la pislazuli, tungstenlid, la verdad que está muy bien, y nos ahorrará mucho, pero que mucho tiempo, eso sí, va a ser caro, puedes montar todo esto, y tardarán un poquito, otra forma de conseguirlo, es, eh, con dos tipos de batería, yo cogí aquí, la de vida, lo que pasa, lo malo es que se descarga, pero bueno, a lo mejor pueden conseguir la forma de combinar esto, y esto, para que así la mina funcione, eh, todo el día, vamos a reemplazarlo, porque ahora esto ya está descargado, es esta la que está funcionando, me acabo de cargar el cargador, ahora mismo tenemos, 500, por eso está en intermitente, ya no sé por dónde iba, 50, bueno, los estoy reemplazando, porque esto ya, había hecho pruebas con él, y en el cuarzo a veces, he debido a alguna explosión, ahí, que, que no llegué, no pude controlar, abro la prueba con una, la otra sería igual, son tantas baterías, porque solo suministran, eh, 100 cada una, o algo así, o menos, 50, y ven ahora, 829, va perfecto, pero claro, esto se nos irá descargando, y, ya en un momento, que tendremos que recargarlas, de alguna forma, eh, y ya estaba, pues bueno, sería lo mismo, pero, con otro tipo de batería, eh, se estarán preguntando, por qué coño no puse, las baterías de voltaje, y es porque lo puse, 30 mil veces, y las 30 mil veces, me explotaron, eh, me imagino, porque generaban mucho voltaje, y a lo mejor, no podían soportarlo, y, explotaban, pero mira, estas no explotan, no me llegaron a explotar, ninguna vez, yo creo, bueno, así, una vez, ahí, pero bueno, bueno, hasta aquí el tutorial, espero que les haya gustado, y les hayan quedado las cosas claras, de este mod, la verdad es que me ha tomado, bastante tiempo, entenderlo, pero bueno, ya, con este tutorial, yo creo que, pueden entender, las cosas, más básicas, de este mod, y, al menos utilizar, pues las máquinas, más importantes, si tienen cualquier duda, me las dejan en los comentarios, like si os ha gustado, y suscribíos a este canal, para más vídeos, adiós,